¡Hola! Soy el mojón creativo y este es el especial número 30 suscriptores. Bueno, este especial de verdad que no voy a hacer nada y va a ser súper corto. Por varias razones. Ah bueno, también pues les enseñé mi nuevo intro que es el que voy a utilizar de ahora en adelante. O sea, ya no voy a utilizar esta imagen, sino que voy a utilizar el intro pues. Entonces, lo que les quería comentar era que, bueno, este especial entre comillas, no voy a hacer nada ya que en el especial número 20 empecé a hacer un estadio que aún no he terminado. Ya que creo que para hacer un especial 20 es un trabajo muy grande. Y bueno, no creí que va a llegar al especial número 30 tan rápido. Así que, no sé. También les quería decir que ya que estamos subiendo mucho los suscriptores, que eso es muy bueno, de verdad se los agradezco demasiado. Me gustaría cambiar los especiales, que en vez de ser cada 10 suscriptores, que sean cada 50 suscriptores. Así si llego a hacer algún especial, alguna cosa que lleve tiempo y eso, ya cuando lo tenga 50 más, ya de seguro habría terminado el otro pues. Así que, bueno, este especial fue muy chimbo, lo sé. Disculpenme esta, pero tampoco quiero hacer algo así grande, porque después voy a tener el del especial 20 atrasado y voy a tener este. Entonces, no, no pues, no sería chimbo pues. Entonces, bueno, de verdad se los agradezco full estos 30 suscriptores. Espero que sigamos subiendo así, rápido y eso. Pero bueno, voy a seguir, seguiré esforzándome y complaciéndolos. Gracias, chao, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!